Solicito aprobar la segunda lectura del proyecto de referencia. Pido votación no a medida. Por secretaria se tomará el proyecto de votación. Consejal Cabrera. Negativo. Consejal Espinoza. Positivo. Consejal Figueroa. Positivo. Consejal Atenice. Positivo. Consejal Ilamarí. Positivo. Cuatro votos positivos y uno negativo, señor presidente. Compartimos con votos positivos y uno negativo. Se da con aprobado.